El programa del CEA que integrará a 380 facilitadores y 38 supervisores tendrá un costo de 10 millones de pesos. Ya nosotros veníamos haciendo algunos trabajos de alfabetización en la romana y estábamos ya haciendo los levantamientos antes del lanzamiento del programa en los pateyes de San Pedro de Macorre. El doctor Enrique Martínez al hacer el anuncio que tuvo como escenario la sala de conferencias de la Alianza Juvenil reveló que los sectores incluidos en el programa del CEA son Caleta, kilómetro 10 y 14 de Cumayaza, Villahermosa, La Noria y Guaymate. Estamos a punto de ponerlo en práctica que será el próximo 7 de enero que será a nivel nacional y que nosotros lo lanzaremos también tanto en la romana como en San Pedro de Macorre. El también presidente del Partido de la Liberación Dominicana en la ciudad de la Romana reveló además que esos alumnos, en su mayoría personas que pasan de los 50 años, no solo aprenderán a leer y escribir, sino que se tomarán en cuentas para otorgarle becas y puedan concluir su bachillerato. Ya en este siglo, el que no sabe leer y escribir, no solamente es un problema de ser un analfabeto, es un semi-esclavo. O sea, ahora mismo lo único que se asimila a la esclavitud es el analfabetismo. El programa Quisqueya Aprende Contigo está pautado para iniciar el día 7 de enero en todo el país. En un reporte especial desde la ciudad de la Romana, en cámaras, Esteban Paulino, para Telenoticias, Odalis Vega.